Y sentir en el aire, aroma hacia el baño, al carnaval Segunda Este es la zamba sencilla del arbañil de mi pueblo De tanto andar por la noche, dice que se fue un lucero Ramón Burgo se llamaba, le andaba un grillo en el pecho Y se quedó para siempre en mi recuerdo salteño Las flores de mi jardín Tan hermosas no son Cómo eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Cómo eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Si yo pudiera volar Como el libre sol sol Y cantaré en tus rejas en una noche primavera Bajo tu cielo estaré Salta pura de mi ser Como en aquellos tiempos, banderas ya no quiero volver a hallar Y sentir en el aire, aroma hacia el baño Apartar Naváñ Gracias.